Un joven de 22 años de edad fue asesinado, amigos, en el sector de Las Palmas, esto en el Cantón Milagro, allí en la provincia de Guayas. La víctima visitaba a sus familiares cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon. Le contamos. Tendido sobre su propia sangre, que hacían los restos de José Ruggel de 22 años, el joven se encontraba de visita en casa de familiares en el sector Las Palmas, norte de Milagro. De repente, la alegría terminó en tragedia, cuando recibió disparos provenientes de una motocicleta. Sí, tiene un orificio de ingreso a la altura del pómulo y un orificio de salida a la altura de la nuca. Al parecer, fue ocasionado por un revuelto. El fallecido no tenía antecedentes penales, por ello se investiga a fondo las motivaciones de su asesinato. Mientras tanto, la policía ya tiene indicios sobre los presuntos chicarios. Estamos ya con las unidades operativas tras la motocicleta. Tenemos identificadas estas motocicletas, entonces estamos próximos a dar resultados ya con esto. Una vez levantados sus restos, el cadáver de José fue llevado al laboratorio forense del Cantón, informó Eric Zambrano.